Sábado de Mercado Nosotros le damos en vivo a los diferentes mercados de Bolivia para revisar el precio de frutas y verduras. José Helio Alba en Santa Cruz desde el Mercado San Antonio y en La Paz, Carlos Villena en Yungas. Adelante José Helio. Sí, en el Mercado San Antonio del kilómetro 6, doble vía La Guardia. Está bajando un poco el precio del tomate, mientras que el pimentón continúa en precios elevados. Aquí la comerciante nos amplía. ¿A cuánto podemos comprar el tomate en Santa Cruz? El tomate por ahorita está el kilo a 6 bolivianos y a 7 bolivianos. Ya bajó de la anterior que había estado porque más antes estaba a 10 bolivianos, hasta 12 bolivianos llegó. Porque la caja llegó a 160, sí. Pero el pimentón sigue caro, la docena está a 15 y a 20 bolivianos porque la bolsa está llegando a 180 y a 200 bolivianos. ¿El tomate está llegando en mejores condiciones considerando la helada que hubo la anterior semana? Sí, está llegando en mejores condiciones ahora, sí, porque en anterior semana totalmente feos llegaron, sí. ¿La lechuga cómo está llegando? ¿A cuánto está? La lechuga ahí, ahorita la canasta está llegando a 50 pesos, desde 40 hasta 60 pesos ahí, pero por unidad estamos dando a 1 peso, a 2 pesos, a 3 bolivianos. ¿Qué condiciones está? Porque estaba algo quemada, ¿no? Sí, estaba quemada. Por ahorita están llegando bonitas las lechugas, están frescas y bonitas están llegando. Sí. Muy bien, el perejil, la cebolla verde, ¿cuánto está? El perejil está normal nomás, igual, el amazo está a 15, 20 pesos, cebolla verde igual y brócoli igual. Por ahorita está caro la vainita y la arveja. La vainita está a 3 libras 18, la arveja está a 3 libras 20, está caro todavía. ¿La chocha cómo podemos comprar? La chocha está barato nomás, igual 3 libras 10, 3 libras 15. ¿Cuánto está el brócoli? Brócoli está a 5, a 6 bolivianos, está barato nomás. Lechuguita carola igual está normal nomás, no está caro. Muy bien, perfecto, muchas gracias. La actualización de precios de las verduras en el mercado San Antonio en Santa Cruz. ¿Qué es lo que pasa en el departamento de La Paz a Carlos Villena en el mercado Yungas? Vamos a conocer justamente cuáles son los precios de las verduras en el mercado Yungas y vamos a conversar con la casera Doña Cristina, quien nos va a comentar acerca de los precios. Doña Cristina, buenas tardes. ¿Qué verduras han registrado un incremento en estos últimos días debido a la época de invierno? Buenas tardes, señor periodista. Sí, alguna verdura ha subido, es la haba arveja, el morrón y el tomate principalmente. Notorio. ¿A cuánto ha subido, por ejemplo, el tomate en relación a la semana pasada, el morrón, la arveja? A un boliviano, el incremento es de un boliviano. El tomate antes estaba a tres, ahora está a cuatro, el morrón a cinco, ahora es a seis. Las arvejas estábamos dando a cinco, ahora está a seis. ¿Y el haba? Haba, la libra, tres. ¿Subió también? Un poco, sí, un poco. ¿Respecto a los demás productos, se mantienen los precios? Se mantiene, todo está en el precio anterior. ¿Eso, la zanahoria, comente, loja, cebolla? Las, todo está al mismo precio de la semana pasada. ¿Y cuál es la relación, en detalle, en la zanahoria, la libra, cuánto está? La libra está a dos bolivianos, tres libras, cinco bolivianos. ¿La cebolla? La cebolla igual, la cuarta a diez, tres libras, cinco bolivianos por libra a dos. ¿Y el choclo? El choclo está a cinco por diez, a cuatro por diez de los grandes. ¿Y la lechuga? La lechuga, nos traen aquí, pues bien de carpa, estamos igual, normal el precio, no ha subido. ¿Y la papa, un artículo infaltable en las sopas, en los segundos? La papa, igual se mantiene el precio, tenemos de doce bolivianos, de quince las lavadas, la cuartilla, por libra dos, cincuenta, tres. Muchísimas gracias a doña Cristina. Compañeros, esto es lo que pasa en cuanto a precios desde el mercado Yungas en la sede de gobierno. Gracias José Elio, gracias Carlos. Desde La Paz, datos importantes a la hora de ir a comprar frutas y verduras al mercado. Sábado de Mercado.